Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Y bueno pues aquí se nos presenta otra escena en donde el Señor Jesús está dialogando con sus apóstoles pero principalmente serán dos los que toman la iniciativa de acercarse con él seguramente que incluso lo apartaron un poco pero hablaban lo suficientemente fuerte como para que también lo escucharan los otros apóstoles Y que es lo que le van a pedir Juan y Santiago pues le dirán Señor pues así muy humildemente ahora que estés tú en el reino de tu reino pues ponnos a nosotros a la derecha y a la izquierda Ya nos podemos imaginar cómo cayó esto en el corazón de los apóstoles pero sobre todo la respuesta que el Señor Jesús les da a ellos Podrán ustedes beber del mismo cáliz si ellos dirán si y efectivamente el Señor les dirá lo van a hacer y a mí esto me llama mucho la atención porque seguir a Jesús al Señor Jesús no es así como seguirlo sobre miel sobre hojuelas O todo es un color rosa o como lo hacen algunos hermanos protestantes asegurándonos que nunca vamos a tener enfermedades que nunca nos vamos a morir que vamos a tener mucho dinero no sino que seguir al Señor Jesús implica para cada uno de nosotros la perseverancia Y poder dar testimonio y poder dar testimonio y ser testigos efectivamente también en los momentos difíciles Lo más importante entonces no es si nos va a ir muy bien no es si vamos a tener sufrimientos lo más importante es de que vamos a seguir al Señor Jesús Y en eso está precisamente nuestra alegría nuestro gozo Bueno pues que hoy lo que ocurre después con los apóstoles que reclaman se molestan y cuando el Señor Jesús se da cuenta de esta molestia de ese principio de división entre ellos también los pacifica y les enseña a poder mantener la unidad y a reconocer que el mejor servicio que nosotros podemos tener No es la fama la riqueza o cualquier otra cosa sino efectivamente el poder evangelizar y compartir la alegría del Señor Es poniendo a un niño en medio de los apóstoles les dirá que lo más importante es que se hagan pequeños para poder entrar al reino de los cielos Yo quiero concluir este espacio recordando efectivamente unas palabras que el Papa decía al final de su viaje apostólico Cuando le preguntaban que pensaba él de ser un rock star acababa de llegar de Estados Unidos utilizan ellos este término y él dijo no lo importante no es ser una estrella Tantas estrellas que vienen pasan son fugaces se caen lo importante es ser siervo de los siervos de Dios Pues aprendamos esto y ojalá cada uno de nosotros nos esforcemos en hacer vida a nuestro lema Jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz El Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz